Bienvenidos al periodo 12 donde vamos a estar subiendo magníficos especiales. En su compra o venta de 350 usted se puede llevar estos magníficos beneficios. En su compra o venta de 550 usted se podrá llevar una o las dos opciones. Aquí en este periodo 12 usted puede comprar uno a precio regular de este catálogo y llevarse el otro a el 50%. Y estos son nuestros magníficos especiales. Recuerden que el compra uno y lleva el otro 50% no es de estos especiales sino del catálogo regular. Y aquí les dejo los artículos para que lo puedan ver individual y puedan ver su precio. Estas son las dos opciones que se puede llevar en su compra o venta de 750. La compañía le da 195 puntos y si usted compra la locura de 350 acumula 545 créditos para comprar lo que quiera del catálogo. Fechas importantes que recordar 4 de noviembre empieza el periodo 12, termina con bono tempranero el 25 de noviembre y el periodo total termina el 1 de diciembre. Así que aprovechar. Aquí les dejo un vistazo de lo que son las muestras en este periodo 12. Si usted está activo en la compañía usted puede ordenar a estos magníficos precios. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarme en este corto video donde les presenté los especiales de Princess House. Yo les vendría donde quiera que se encuentren. Adiós.